Para mí ando al team. Ahí ya levanté el stem para que sepas. Vale, vale, vale. Para que no hagas esos comentarios racistas. Vamos a abrirlo bien a ver cómo se... Puse por ahora el salvapantalla. Está bueno, está bueno. Lo que le puso la foto, loco ahí. Cuando por mí se da un pug decente. A ver. Vamos a ver. Ahí están varios screenshots del pasado. Soy un crack que imagina conmigo. Ese pendejo me da risa. Chupa a ver el pico bigote culiao y eso. Me extraño el FNX. Era muy chistoso. Ahí está. Tu foto cagada de la risa. Comiendo pollito ratón. No sacaste esa foto. ¿Tú la reconectaste? ¿Cómo? ¿Tú recolectaste esa foto? ¿Una por una? Sí. ¿Qué vas amigo pelón? ¿Dónde es? Dime, dime, dime. ¿La paz? ¿Ah? La paz del server. Cheat versus... Yeah. Nah. Mira, te la digo al tiro. No, está ahí. Pendejo, acá está. A ver, ¿quién más? Aquí un otro capitán, el negrito. Se lo envió a este pendejo. ¿Está listo? ¿Por qué tiene dos jugadores? Snake, Camaraman, Snake Wars. ¿Tiene dos debos? Voy a poner la miniatura. Acuérdate que yo pongo una miniatura para que sea la auto-spectate. Y pongo mi view para que se vea, digamos, que lo que yo veo, pues, le da a un espectador más libre. Vale, vale, vale. Eso sirve mucho para los standards, es bueno. Y ahora se me pregunta por qué mierda ni dos jugadores metí ahí. Dos PC. Dote. De mí no tiene tag, el pendejo. ¿De mí? Sí, no me parece. Él. Qué buenas fotos. DCM. Y ese de A3, A3 se lo necesita practicar con 16 bots. Él no hace, él no dice. Y va a ser los músicos. Ese no es de A3. Ese me sigue. Ese es de, del. Se llama, pendejo, de Vatafuckis. ¿Vatafuck? Hablándose, no, otra vez el hijo se extraña. Popeye, amenaza a Mati y Héctor. No me acordaba de eso. Qué bueno. Buenas imágenes ahí. Buenas recopilaciones. Sí. A ver. Ah, pero mañana. ¿Qué van a hacer? Van a streamear el partido. Espérate. ¿Y Anui ya jugó? ¿O va a jugar ahora? Va a jugar justo. O sea, empiezan al tiempo los dos partidos. ¿Y quién le va a streamear el tosti? Sí. Sí, porque como igual el partido de Nelcha no se jugó. Entonces se lo puede streamear. Ah, ya. Bueno. ¿Y por qué no se jugó? ¿Se cayó el internet aquí en Chile? ¿Qué van todos? A Nelcha se le fue el internet. Smoke se puso a actualizar el PC y le actualizó en media hora. ¿Cortz? ¿Qué hace Cortz? ¿Será sub de alguien de loco? Yo creo. Yo creo. ¿Está pronto que es de Vermalex? Que nunca apareció. Sí. Mira, ahí ya apareció Flow. Voy a empezar a moverlo a cada uno de su equipo. Los del azul. Kazuma es del rojo. Los del azul también ya. A ver, yo voy a ir cambiando la vista de él. La silla es de lo más importante. Si no, cagas con Jorobi para la postura como Shin. Ese pendejo me da risa. Fue una pena que se le agarra a sus cagazos de tirar el server, el TCM. Ese guan se tira a ver un buen comentario. Era un comediante, friend. De los buenos. Los que ya no hay. A ver. A ver. Chucha, papá. ¿Cortz le va a hacer sub a un equipo? Si le hace sub, seguramente le hace sub al... A loco. De base suba a Vermalex porque está Helio, está Flow, está loco. Le falta uno. Falta Druid. Creo que es. Sí. Ah, no, espérate. Slow, loco. Falta Helios y Druid. Creo que la otra vez que Cort jugó con Druid lo flameó durísimo. ¿Loco a Druid? No, no, Cort. Ah, Cort o Druid. Lo aburrió, como que lo aburrió tanto que no lo dejó jugar. O sea, se muteó y se fue a la mierda. No me voy a jugar. Qué mierda, pobrecito. Yo nunca lo vi jugar, ni sé cómo juega. Chesine, ¿con qué? Yo te acabo de explicar en el canal del equipo de que solo se puede hacer sub un partido. Chesine, ¿qué pasó en B-Viper entrar? Ah, sí. Chesine, Nico. Huevón, te lo dije en voice, huevón. ¿Quién falta del equipo? ¿El Cheat Kazuma, Den Bardock o falta uno? Falta el... Vyper. Vyper, sí. Vyper, más importante. Oye, tiene buen equipo, los rojos recién me di cuenta. Sí, es que este es un pendejo cagado que está trachando de ponerle todo el focus al equipo de Vodka cuando la presión también está en él. Si no llega a la final es un fracaso. Ahí le perdoné la presión. Es un fracaso, Lugo. No, son dos sub por partido. Pero después de ese sub no lo podía volver a repetir si no lo partió. D-Clear también le va a hacer sub. Mi Loco tiene dos sub buena esa. Loco le va a hacer sub, o sea, Loco consigue sub para... ¿Y druid? Y para druid, sí. Jajajaja. Que cagafriendo. Jajaja. Loco también como si puedo usar. ¿Y a cort? Ah, bueno, sí están aquí al partido. Sí están. Si yo corte igual yo iría a conseguir, pero era un D-Clear corte. Sí. Pero oye, que caga, que caga que todos están. Pero tú al menos si vuelve karma. No, ya volvió, oye. Sí era para ese partido. Sí, tío. Porque... Pero... Bastante caga porque igual, o sea, yo sé que querían... Querían que se armaran más equipos y que no hubiera subs en cada equipo. Pero mira, ese es el problema que... Quedan jugadores muy contados para subs y no hay. Es que... No hay free ellos. Ah, y los subs. Y los subs que quedan también. Es que igual pensábamos que, por ejemplo, que se inscribieron el Vermalex, el druid, eso no iban a... No iban a... A jugar por el Daino que desapareció. ¿Y Loco te ha dicho algo al respecto? ¿Qué le han respondido? Pues como de qué le han respondido. Me dijo que... Habían confirmado. Todos los recursos del Fulte que habían confirmado. Pero algo tiene que haber pasado, o que no llegaron. Ah, pobre Loco, friend. Si Chupec no voy, deberían dejar que saque... Que cambie algunos a uno de los dos por Chupec. Porque mira, o sea, igual... Igual ahí el equipo del Loco está bastante bien. Porque Flow ya está haciendo un esfuerzo para hogar hasta ahora, weón. O sea... En... 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 En la casa de Flow son... Las... 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y mañana es día laboral. No, encima. Que suma encima... Lo bueno es que Flow... O sea, ahí Loco me parece que tiene buen equipo. O sea, creo que... O sea, creo que... No sé si Loco... Tiene buen equipo. El Helios defiende bien. Corte, inteligente. O sea, si... Si Dicler le hace sub, tiene muy buen equipo para... Para atacar. Porque puede poner a defender a Flow con Helios. Y a corta Dicler a atacar. Y... Perfecto para Loco que pueda jugar medio. Como con dos pendejos que... Pueden atacar con Helios. O sea, que... Que los puede cubrir facilito. La cosa es... No sé... Si Flow sea lo suficientemente bueno... Para mantener a Viper a raya. Eh... La verdad sí. Viper está jugando muy llena. Sí. Este pendejo, güey. Se está escandando muy bien. Pero Flow es bueno. Sí, Flow es bueno. Pero ¿sabéis el problema que voy a ver? Que se van a... Va a haber un problema de comunicación... Entre Flow y Helios. Eso estoy viendo. Problema de lenguaje. Exacto. Exacto. Y ahí están los... 20 minutos. Listo, se dio al mapa. Falta más que... ¿Cómo que tres subs? No, son dos subs. Nicolás. Dicler. Por druido Wermalex. Y... Corto. No, no. No, no. Quiere que va a teamear... ¿Quién Blunts va a teamear? Que va a comentar con Blunts el partido, parece. Sí, güey. Imagínate. Yo siempre decía que el Orphan es la bimbo que Blunts. ¿Qué crees que gana acá tú, Nesenex? Así, pero... No gusta, no así. Ah... Depende mucho de loco, friend. Si loco... Si loco controla el medio como... Como lo controla cuando venga contra mí, gana. Que se vuelve intratable, friend. Y el medio es la posición que más impacto tiene. ¿Pero aquí no juega a medio el Demi? O sea, perdón, el Viper? Depende. Si lo ponen a Viper al medio. Y loco no a Luna. Peor para el equipo de Viper porque... Yo prefiero que... Si loco va a anular a alguien, que anule a Demi y que a Viper. Igual eso diciendo que... Igual Viper le puede ganar a loco facilito también. Muy buenos. Sí, pero no, sí. Tiene el equipo, de hecho. Sí. Ay, yo estoy viendo al equipo del Dede ahí con... Ah, pero espérate. Está jugando a Nubis contra Mats. ¿Cómo va el partido? Contra Mats. Sí. Todavía ni juegan. ¿No han empezado? No. Bueno, los dos partidos han empezado aún. Dejen de reconectarse, putos. Ahora Doco dándole reconexión a cada rato. A ver si baja el ping. ¿Sabes? No se va aquí mierda, si no sirve. Ay, pero igual. Sí, sí sirve. A veces te baja el... El... El auto y ni si sirve. Tanto solo queda alguien que diga... No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Listo. Empieza el partido, vamos. Por fin. Ah, chis. Ahí salió el p***. Va a defender... Va a defender el equipo de Chetos. Defiende Chetos con Barachoco. Sí. Del medio, le refiero a atacar a Kazuma. Medio Demi, sí. Oh, hiper. Y... Le dicen la cosa, es que yo no... Yo no me voy a Demi atacando, agarrando una bandega. No, yo es Demi medio. Hace 60 años de... De estar agarrando banderas, nada. La veo difícil. En todo caso, man. No, yo tampoco lo ponte a atacar ni en broma. Nah, hermano. Es como cuando ponía ahí a Raven a... A atacar también. No, pero Raven al final le atacaba muy bien. Se demoró como una... Aprender a atacar. Defendía mejor, sí. 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 De acuerdo. 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 tan genérico al equipo me esperaba más del el caloque ¿qué nombre le puso? paritroqui puso team surprise ya empezó a mirar a ver, corte toma el bell no se quien tiene ampli creo que lo tiene Demi tienen todos los rojos Demi tiene ampli? si Demi tiene ampli pero se fue a defender con el ampli si Demi esta defendiendo entonces si si ah pero veo Viper, Dem, Bardock otra vez veo a Chetos atacando así a ver si estoy poniendo el focus en Chetos a ver con que sale está sonando el árbol como rata oh se lo robó oh no que malo que malo a ver están defendiendo está veniendo Flow con Elias si y están los dos en bandera me pare muy bien si no pues tienen que estar pegados en bandera para detener a Viper si no están jodidos no pero Viper ah bueno Viper está medio está veniendo Demi con Bardock ah me gustan esas posiciones de Chetos me gustan mira como le robó el Vela a Chetos haciendo Vela ahí lo está siguiendo Viper si haciéndole la focus a ver Chetos está stackeado 150 de vida digo 150 de armor 100 de vida acá puede hacer una buena grab va a esperar a que entre Viper a ver a ver a ver a ver que lo mataron él le tomó cheat mira mató a uno se da por pulse y de clear se da por sniper de dos por pulse y de clear por sniper pero Chetos está lleno uuuh se va a medio se va a medio si se va a pulsiar no pero estuvo buena si si quería decir yo se cumplió lo que dijiste loco está medio con Viper ahi ahi se era una batalla buena friend hasta ahora de hecho loco lo está matando loco lo está matando es que el loco del medio es muy difícil ganarlo ahi se quedó statico le robaron el ampli viene el pelado con ampli belt jajajajaj se va a pulsear agarra la pulse corte si ahi va ahi va Kazuma mató a Andara lo cubren pero corte se devuelve es crucial que Chetos mate a Viper digo que Chetos mate a loco no no lo mata no pero ahí se devuelven corte todo el equipo sube si pero no Viper lo está controlando a loco antes de al revés es que eso Viper se mueve más pero loco pega más cuando tiene posición el culiado pero loco está loco está medio medio Viper está como pusheando esto yo voy a ver loco como innocent ahí subió loco mata a Bardocko está esperando que la tome cheat parece ahí que entra por paths por pulse o a Core con belt vamos a ver a Core que hace con el belt a ver hasta Core le pegaron un combo le quitaron casi todo el belt a ver es que la defensa del robo no es tan buena a ver Demi a veces pone palitroque pero si Viper hace fallback bueno vamos a ver que hace chetas te corta atacando con D-Clear cierto? si es que la la cuestión para que en este momento azul la saque loco tiene que subir si y creo que lo va a empezar a hacer porque se está dando cuenta que Viper le está ganando el medio mira Viper está muy muy sólido con 70% de eficiencia y de hecho lo está matando rápido pero eso es lo que tiene que hacer loco ahí va a salir al Ampli lo tienen ya tienen Ampli si ya no le puede ganar el medio a uno lo más conveniente es subir exacto no te puedes quedar ahí perdiendo el medio si entra chetas con Ampli D-Clear lo va sacando por arriba mientras si mira va a hacer Hammer llega D-Clear mira y hubo Pulse no lo vieron? ah si lo vio D-Clear llego? llego? uuuh lo botearon ya se cae mira ahí sabes que paso? momento palitroque D-Clear seguimos pegando primarios para ahí D-Clear pero es que si D-Clear D-Clear me capturo todo el el action cam segundo lo D-Clear lo pero osea no hizo nada simplemente salió por arriba Piston y ya no run standard nada es que de mi si bro y justo fue la mala suerte de que como Chetos tenía Belt y Ampli empujó con Viper y no estaba Viper para hacer el fallback porque mi osea no tuvieron que matar a nadie a medio nada todo coordinó fue todo perfecto esa pura Corriana si Vodkai diciendo que en mix mira D-Clear va saliendo un nuevo full con armor 120 de vida por shock uy pero como? como? yo no entiendo de repente esas combos como te matan de una? unas combos bien metidas para Viper esper mira que buen combo? uuuh mal esto click que nada está yendo todo D-Clear que feo y he jugado como 7 veces el mapa ya ya me la cabeza de D-Clear D-Anais va a salir el Ampli ah Nikon diciendo que así no corrió como nosotros exacto vamos por algo D-Clear es campeón de dos ediciones ya eh oh tres ediciones o? dos dos ediciones ah tres uuuh los telefrakearon H3 uuuh Demi parada en bandera y Bardoco en bandera y Bardoco en bandera Bardoco Bardoco es muy lentico si eso estoy viendo está para ahí tornipeando ahí hermano ni se mueve mira la Viper va con armor parece no va va siguiente vida no atacó uno y flow flow está veniendo muy bien me gusta mucho que estén veniendo en bandera los dos que aunque la sufran la saque rojo y sobre todo porque Chetos la está acá la está pechando mira va D-Clear y su Headخ้ts jajajajajajajajajajajo no y el Eriyo rápido el Eriyo rápido va aunque no me imagino como serán los combos menos mal están los dos en bandera porque si si eso mismo te va a decir el lenguaje mira Viper mira como sale por Choc fallo el combo y el salto si, pero se va para arriba Kazuma con los covers Kazuma fallo el test no, quien toca a Kazuma no mas a ver, esta nervioso mira con Bell va saliendo 120, 66 de Bell murieron al tiempo los 2 flag carrier Kazuma 11 frags un cover el loco ganando el partido con 2 subs se va a Iper mira mira a Iper se saca va a salir por arriba lo espera loco, no se da cuenta que tiene a loco atrás pero, no lo cubrieron no, es que tienen que matar a loco si o si lo coge otra vez Chetos yo creo que Chetos debería dejar que los Amplies los empiece a coger Vyper claramente no está haciendo mucho no están siendo productivos los Amplies en el el loco lo está esperando en la base Vyper mira a ver pero mira, es lo que te digo cuantos ha matado ahí Chetos con ese Amplie cero ninguno 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 mira Kort yo lo veo que entran separados los dos igual no, es que no se están coordinando para nada pero ya hicieron la cap y la cap no fue no fue coordinación de equipo no, no fue como todo perfecto eso era el tiempo perfecto o sea, momento perfecto para sacarlas mira a Dickler ahí y se las va a hacer porque no porque ya se las hizo que se las sacó rápido entonces ahora creen que ya afuera en la mierda mientras Vyper sale por armor es una buena arma para Vyper también lo vio Bardocko a Dickler y lo vio Demi y Vyper lo debe estar booteando a Kazuma porque le quitó los headpacks uuuuy lo boté está haciendo una vuelta ahí curándose, está bien pero lo espera todo el equipo azul en su low no, está yukkeando hasta a mí que estoy transmitiendo no mato Flow se quedó esperando se quedó esperando el Vyper Chetos le dijo espérate el Vyper se quedó ahí literalmente si mira Dickler se mata a uno mata a Bardocko pero lo mata de no sé dónde toman pick up parece no ahí va Core de nuevo haciéndole a Cherry con 120 saliendo por Pulse y se va se va por abajo le hace un noyuki ahí pero mira ya tiene Ampli loco vamos a ver qué hace el loco con Ampli si eso estoy viendo no puede matar a Demi parado y ahí lo mató pero ah lo mataron no alcancé a llegar no al loco le falló tres balazos de espalda a Demi mejor no lo viste pero mira si miramos los stats loco la está sacando muy barato está robándose el partido no mira Bardocko que es el peor jugador del equipo en salario pues bueno no es Casuma pero el segundo tiene 70% de eficiencia y aún así está ganando y loco tiene 45% está no está teniendo un buen partido está sufriendo está sufriendo pero está ganando y no he visto ningún intento serio del rojo de hacer una capa no hay flow mira está sólido 28 frag 10 flag kill no está súper sólido está este boss siempre es que juega bien pero no es muy bueno no es muy bueno incluso para los estándares europeos me parece que es muy bueno él se ha comunicado bien tiene buen sentido este F es rápido te usa todas las armas te juega todos los mapas no es bueno mira Cor de nuevo con otro VL va a tomarla está haciendo un Juke ahí Demi parado pegando combo a ver Declare va saliendo por shock mira y va a hacer Declare va a hacer la misma buen Juke no Demi no se lo compró o fue de casualidad se ve un Javel no yo dije Juke por chimbear la cago si no por eso ah mira vos los consejos de todo este falla en ese salto de arriba de la choga se va a robar es 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 un poco tricky friend no es tan sencillo uuuh mira salió ahí por lo cubrecha tus gameplay y loco también pero luego lo liquidan no se no se porque loco está atacando pendejo esto es bueno para el rojo pero Viper no mira hacia atrás que tiene al loco pero lo matan buena no buena quien lo cubre la aguanto bien la aguanto bien porque esperaba que Chetos lo cubriera ahí la cago loco vamos a ver si cubre si cubre cobre la garra es bandera no si wey y yo también pregunto a mi porque loco la tomo si tenían ampli tenían de todo bueno solo si si creo que está esperando bien el partido de los coroneros para veniva loco va de nuevo saliendo con el armor 100 hace un juke sin querer no se porque está atacando no el no no le veo la necesidad no el no funciona agarrando la bandera pero bien o sea ok corda saco bien mira uuuh ven le pega a los dos primero justo tú estás diciendo tú que Chet no hacía nada con los ampli mira esa correa para notar se mató a ti si no es que esa era la clave tenian los amplis tienen la superioridad de frags a eso aplícale que loco no está jugando tan bien me parece raro que loco no esté jugando tan bien o sea y los pugas se se juega a la vida o no se estará nervioso será por eso no acá a mi no me funcionan esos vines no se porque pero debe ser alguna config ya tengo que optimizar esto para eso pero interesante interesante tu comentario Vodka dice en los comentarios que que es difícil concentrarse jugando después de haber tenido tantos problemas me imagino a que se refiere a loco entra Chetos con ampli vamos a ver que hace Chetos con el ampli mira 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 pues lo cubre Viper también ahí se va viendo Kazuma jajaja pero lo matan Viper multicover está saliendo con Ante uuuh lo corta loco que buena ahí sigue Viper la tiene bueno ya eso es lo que tiene que hacer loco lo que tenía que haber dicho del Ante si no es tan poco probable que 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 Cordy declare la saquen o sea uno ve el scoreboard ve las las eficiencias de la defensa roja pero igual se sabe que es una defensa lenta que declare ya la sacó o sea sí y sobre todo teniendo en cuenta que Viper Chetos y Kazuma están todos tirados al ataque mira que va Viper de nuevo para arriba con 40 vida Flow lo quiere trasloguear se va loco que estoy haciendo Kazuma tomando pica mira bueno ahí lo recuperan mira Hort es una buena run muy buena bueno Rockets se está volviendo Chetos che no ahí lo cortó Chit si no se le iban si no se les iban si si Flow no le deja el armor a ver que tiene Bell ahí loco con Bell esperando que mierda bueno lo que hizo allá loco la va a tomar ah no me lo muero esa es buena si lo cubre loco con Bell esta es la posición que me gusta de loco ahí detrás ah ahí se devolvió todo el equipo estaba Chit si pero así es que tiene que estar o sea mira mira ya empezó a coger fuerza loco ya está ganando en Frax ya y eso en parte es porque Viper dejó de quedarse estático al medio porque iban perdiendo y ya Viper no volvió al medio nunca que no le veo sentido pelear medio con estos mapas tan chicos va a salir sale Belt ha cogido Chetas mira Digler se saca Demi o sea si tiene sentido pelearlo cuando el partido está empatado ah si po con los poder y cosas así pero si va a ir perdiendo ganando ya no mira mira como va se está volviendo pero se está volviendo Chet 2 con Bell que ya está preocupado ya sabe que no puede confiarse de de la defensa incluso porque mira ya Demi está bajando la eficiencia la eficiencia de Digler está subiendo muy diferente partido mira Chit mira Chet con Bell loco se devuelve no me extraña loco está usando mucha shock se tiene que usarla mira se va Chit se va Chit le van a bostear ah no me sé que le van a bostear por medio todo el azul devolviéndose ahí que buena Digler si no ahí era clave eso para conectarme un poco está dando un aso va loco con Bell de nuevo tomando la bandera no sé por qué ya pero lo cubre Cort con Minigun no ahí insisto loco tiene que dejar de tomarla si no lo van a matar vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si uff Digler va al medio no si lo cojo el Ampli escape ahhh ya no mala suerte va a salir Ampli y lo tiene Chetas Chetas ha timeado perfecto este match estaba muy pendiente vamos a ver 80% de Ampli 38% de Bell en rojo tiene uno de vida pero loco se está volviendo y lo mató con el Enforcer mira, mira Kazuma si lo yukio? ah no lo vio Flow 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 es muy difícil de yukiar friend pero mira ya loco ya está ahogando mucho mejor y se nota se nota se nota en que en que el peligro digamos rojo ya no está no está saliendo tanto activo débil a a demo si cort o sea cort no es sencillo de manejar parece un meme pero se tira si se tira sus buenos movimientos y es inteligente o sea el si adapta mira va a medio lo bostean el otro equipo tiene la bandera también Viper saliendo por Pulse se lo encuentran está todo ahí entra por el otro lado uuuu mataron a Flow no van a matar no no fallaron el combo no que buena que buena que buena que buena que buena que buena que la alcanzó agarra mató a Demi y la agarró pero a Demi disparándole caminando si si no se puede cometer aquí palitroque palitroque mira cort con bell de nuevo se está timiendo todos los bells cortes si no es que es muy es inteligente loco la está sacando por los subs de hecho si pero y está bien porque yo creo que uno de los partidos más difíciles del grupo osea el team de Chetaset muy bueno y está sacando una victoria mira Corvus va a medio uuuu se mata a 2 se mata a 2 se mata a 3 muy buena y lo cubre clear Viper va a hacer hammer buena buena buen bosteo pero se está demorando 10 años para llegar eso bien oye pero que buena la triple kill se mandó ya si no muy buena es que corte es bueno no si corte jugaba con el atacado defendió y bueno inteligente sabe hacer estrategia lo único que le falta un poquito de goberno mira la diferencia que hace está súper stackeado a ver Valex con Druid no te harán esto mismo exacto mira mira Corv mira de nuevo va de nuevo se mata a Dem hace un yuke se va subiendo se mata a Bardocko y desde hace rato Demi y Bardocko están para abajo wean eh voy a ponerle los scores un momentico loco agarrando loco agarrando en pura mierda dicen aquí jajajaja valen pura mierda como diría shit pero es que mira eso osea a ver chetas cerró la última bandera la del honor no pero flow la matan no clave clave ese cambio que tuvo loco friend cero y clave el hecho de que de que Dikler y Kord sean buenos atacantes entonces para mi el MVP igual hace difícil Dikler otra vez Dikler? ay que si no igual yo diría Kord porque Kord igual si es una buena jugada los dos pero pero Dikler hizo la del la de la ventaja y la del desempate con el pick up claro que Korda corrió toda estuvo muy bueno el ataque los dos no loco loco se puso las pilas a mitad partido pero pero le osea le sirvió el hecho de que Viper se fuera a full ataque porque al principio Viper se lo estaba farmeyendo si no Viper lo estaba mandando muy fácil a loco en medio y de hecho Dikler siguió así pero no sé por qué se subió será porque no confiaba que Kazuma con Chile la sacaran Chet le dijo sube no fue un halde Chet seguramente Chet le dijo saca eh ataca Viper cuando iban perdiendo mmm y se quedaron así que no lo culpo tampoco es difícil darse cuenta de esas cosas en en medio del partido pero pero lo ideal para Chetos hubiera sido que hubieran vuelto a frenar un poquito el juego osea empatamos frenamos empezamos de nuevo vemos tendencias empezamos de nuevo la mima pues porque el plano original no me pareció malo el plano original de que él atacara con Kazuma y Viper al medio pareció muy bueno era bueno de hecho estaba funcionando si estaban saliendo tu decís que Viper tenía controlado loco y es verdad solo que la defensa ahí del Demi con Bardoco se le está yendo pero Viper tenía que estar en medio para cortarlo así o así ahí ya cuando Viper se fue a atacar ya nadie lo ha cortado hoy más allá de eso subestiman el hecho de que otra cosa es que si cuando Viper estaba al medio también estaba farmeando muchas kills de de cort y de Claire que no pasaran y una cosa que que digamos que funciona de las dos maneras y es vos tenés un defensa dos defensas lentos como Demi y Bardoco esos defensas sufren mucho cuando son atacantes frenéticos y cort y de Claire son atacantes frenéticos si no los paras al medio la van a estar agarrando constantemente y y por eso digamos que se notó la la desmejora del rojo no 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 la de Claire es muy rápido muy rápido demasiado diría que para mí sería como uno de los más rápidos después de Hitman la de Claire y creí que sí no creí que pero creí que ya entró a otra categoría que una de se me dijo puta mata y encima se da rápido ahora va a entrar en el que va a hacer entrar en el jugarán las mismas posiciones yo creo que flow con ellos acá cambia bastante la cosa porque este es un mapa que no tiene medio viper es muy bueno o tres defensas o tres ataques viper es muy bueno atacando este mapa tiene bell de hecho a ver vamos a verlo vamos a ver a viper qué hace con ese bell está diciéndole al equipo enter y enter que la va a tomar viper está jugando media hora o sea está jugando el shock D que le llaman el shock si pero en mi opinión acá sí debería atacar viper no sé por qué está defendiendo tiene un bell de hecho yo me adelantaría con el bell si a ese estando aparece y lo que va a hacer loco loco va a jugar las tres defensas si ya ganó un partido ya le conviene ya o sea ganó un mapa ya puede jugar más tranquilo si sabe que de vez con core la van a sacar en un mapa cerrado si eventualmente la van a sacar y cubriendo desde su base donde más puede ser hablando de eso mira Diclare oh pero casi la cogió cort mira pick up de cort a ver casi como va saliendo por shock nadie lo ve no lo vieron ahí lo vieron lo vieron recién lo vio a flow lo cubrió Viper lo bostea pero Diclare se lo matan matan a cheat Viper la toma con Bell están cruciales los fallbacks de Diclare ahí freno esa cap si no ahí la freno era cap rápida si no lo frena Diclare vamos a ver dónde está cort corte haciendo vueltecitas bardoco lo está siguiendo ahí se les va corte oh pero lo matan Viper con Bell si ahí se mata a Helios ahí están un milagro puede ser la bandera casi lo matan nueve no pero ahí eso no fue cap antes porque Diclare hizo fue el backfren Diclare de hecho casi la salvo por Diclare mira corte va de nuevo lo matan si no ahora loco loco va a empezar a sentir la presión y va a tener que subir la verdad Diclare lo está haciendo ya loco está subiendo bueno esto es en pugs en pugs loco normalmente no siente esa presión paciente acá le sirve ser un más paciente yo lo veo que está atacando ya mira lo veo en su flag arriba tratando de campear la shock Viper se puede defender ahora va a matar a loco que no es malo no tiene chatos no hubo lo que lo pillaron ahí Diclare a ver qué pasa o sea al loco le conviene ser paciente acá porque a Viper es un jugador muy muy pasional o sea Viper no es capaz de jugar cuatro defensas quedarse ahí esperando si loco sigue con su estrategia inicial si si exacto va a empezar a dejar hueco a dar chances si de hecho está bien Viper tampoco este jugador mira 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 mataron a Helios con Reaper el chip quiero ver a ver qué hace Kazuma a ver Kazuma está trabajando por flag arriba la toma la toma no mira Diclare uh como está no tiene que coordinarse con corta ahí si no es que eventualmente o sea es que igual del atacar frené chico eventualmente pienso que la sacan igual es que mira el equipo de Chet es demasiado o sea el punto del equipo es Kazuma que bardoco para el bardo que es igual es bueno o sea es un tronco y sabemos que es un tronco pero es muy bueno pero pega si denme igual denme pero aquí igual se les puede ir así como se les fue endeo en Icycler den pegando como parado yo creo que igual se les puede ir por shock en una de esas y ya loco están jugando más en su shock ahora a ver voy a enfocar un poco a Viper para ver qué está haciendo Viper está generando él en medio está controlando sí está está controlando literal está estamos ganando está tranquilo está devolviendo mira mato a corte Chet la va sacando por flak se mata a uno va a hacer hammer a esa flak arriba uuuh le dió le dió le dió le dió explotó están pegando vela ahí loco Viper todo en medio una pelea ahí ya lo toman si ahí va Chet de nuevo la toma de nuevo pero lo agribian el equipo rojo de Iclerc también lo matan el coro de la toma también lo matan están todos pegaditos en bandera y los veo a todos en bandera el equipo rojo bueno ok entiendo que igual loco en ese momento esté atacando porque no o sea igual el rojo no es que esté presentando como problema claro sí arriba es que no y Viper está atrás bueno está en medio ahora está peleando con Iclerc pero no no pasa de ahí pero no lo están matando está solo o sea está mira está dominando ahí loco recién lo acaba de matar Kazuma matando a loco mira ahí es cuando empiezan los los matchups entre los first picks en el top 4 que le llamo uuuu que bueno rock le vengo a la chick que se da con 7 de vida le quitaré el mel le hace una yuc se va para atrás de bandera mira será? ah lo vio flow se va por abajo se va por flag toma armor mira que buena oh que buena flow se la adivinó y lo mataron tan solo vi abuelita si pero mira quiero decir tu de los matchups de los matchups si osea mira siento que igual no se tu pero entre estos pendejos incluyendote a ti osea son todos igual de buenos pero son mas buenos contra contra ciertos que contra otros osea siento que Viper es muy bueno contra loco como Chrome muy bueno contra ti no se no se que tan bueno sea Viper frente a ti ahi si no me podrías decir tu Fred o que tan bueno es el loco frente a ti osea como sientes si sos yo por ejemplo entre loco Viper yo al la verdad al loco lo mato mas fácil que a mí en Viper se mueve mucho si no al loco para mi no es problema de hecho siempre te he dicho que el problema mio es como mas Chrome si si hijo de puta pero mas como se mueve como se agacha pero loco si le puedo pelear en medio hay también pero Chrome ahorra mas no pero si es verdad que hay algunos jugadores que juegan mejor en contra de otros que contra contra otro es verdad tu me decís por ejemplo que a ti te lo podí pelear en medio con el si pero loco ese pendejo se mueve como un como un botter no hay si no no le pego estaba en el clip que subiste jajaja paradito esperando el loco la toma que buena buena loco uuuu mira como se va llego por flaca arriba por rapida donde esta la chat uuuu se va por abajo pero nadie cubre al loco nadie lo cubre hay recien lo cubren lo matan se les va a se les va a cheat la recupera un corte mato ahí uuuu kasuma mira loco no te da la vuelta es bandera todos cubren la bandera la salvó la salvó corte la salvaron si di que es con el cherry era no ahora va a ir pero se va a desesperar mira no lo se mira subió subió mira subió mira está atacando mato a loco en shock y se les va por el otro lado corte se les va por flaca arriba lo quieren bostear parece estuvo peor ver cheto si si no pero mira Viper está subiendo y ahí yo lo si ya vio la presión de que es que mira que la defensa del azul esta muy sólida friend sin necesidad de que el loco se devuelva esta super sólida no y tenis razón ahí de que en algún momento de clave y core le iban a sacar atacando sin parar genéticamente así que quien está ahí de clave pero ahí hubo una kill clave y fue que score mató a Viper si lo mató en flag si la hizo ver la pausa ahí para esperarlo y matarlo mira Viper mató matando todo el equipo azul ahí en su base pero nadie la toma recién la va a tomar shit a ver que sea que sea por flag con bell si Viper lo va a cubrir si llega mata a flow pero le pega loco le vuela la cabeza mira Kazuma por flag se mata a flow toma del arma Kazuma mira y acá si sigue esta tendencia y loco se da cuenta que tiene que volver a jugar Shockly es mejor para él si no si no tiene que hacerlo que Viper está subiendo más de hecho Viper ahora está su flag arriba esperando a shit muerto ahora de todo esto no importa si Viper hace un monster kill pues no claro si como era igual lo que veo el problema del rojo Bardocko se está llevando yo lo digo que no sea nipero yo igual me considero nipero pero Bardocko jugando con Sniper en bandera todo el rato contra alguien que por ejemplo con Viper que se mueve bien y te puede pegar también ay lo veo complicado eh pero si Bardocko voy a ofrecer en el mismo equipo Friendo es que hablas osea perdón Bardocko me equivoqué de loco perdón contra el loco mira Kazuma mira Kazuma se va por bandera atrás oye pero Kazuma se está moviendo muy bien que weá no malito no malito nada ya ayer jugó el partido subida yo pensé que estaba ahí estoy haciéndole subida a Kazuma haciendo 9 cover ahí si contra quien ah en el partido contra Hitman si mira se tomo el bell Kazuma es buen cover si buen cover Kazuma a ver Viper que era el equipo rojo que era el equipo rojo que era el equipo rojo a ver Viper la toma que buena kill que buena si que buena eh esta solo esta solo pero no importa la saco solo no se donde esta loco ahí apareció devuelve todo el equipo azul que buena lo recupera oh pero lo matan lo matan al killer oh pero loco no si te van de repente se pone la capa la voy a sacar solo si quieres Viper esta jugando super bien es que Viper atacando este mob es exquisito mira sale por loco y corta me la esta atacando lo va a ver corta no se cruzaron nooo queda corto ah pues la tiene Emy también es un standoff otra la Emy oh la capea la capea loooool y nos dieron vuelta gira eso es lo que sacrificas porque va a Hiper ataque que eso la va a sacar pero la bandera se les va a ir y más allá de eso y es que si todo el partido va hiper es el que está haciendo las frags y es el que está deteniendo en defensa el que está en el momento en el que el ataque se siente el hueco ahí mismo porque ni Demi ni Bardock están como calientes en el tema de que oye si nos morimos la cagamos mira cheats se saca loco loco lo está esperando solo ahí recién lo vio Helios Vyper lo mata pero lo mata Helios ahí mira Cork con full vida armor haciendo la cucaracha ahí agachándose Declare mata a los dos sale por shock que buena Declare Multicover mira Declare sirve mucho bien es muy útil en mapa cerrado es muy útil en general con el fullback con los caps con los covers no hay las covers que tiene también son buenas las de Declare pendejo habla mucho es como Akuma mira Cork de nuevo lo cubre Cork hace algo clave que le falta mucho jugador acá se estaquea siempre esta Bience armor siempre mira Declare recién lo vieron Demi no el rojo ya lo veo acá es cuando le gusta el partido al loco oye Bardock se fue a atacar mira Bardock atacando ahora quien bajo del rojo? ah estan atacando 4 Kazuma fue a defender Kazuma fue a defender con Demi mira cambiaron de posiciones no se que esperan con Bardock atacando no se que esperan con Bardock atacando sin ofensas a Bardock o Faze pero no y Kazuma ponerlo atrás igual Kazuma siento que estaba jugando bien adelante no es lo que juega atrás sin embargo lo curiosamente esta en la base roja si si no y Nadion lo tiene contra la Viper que mierda que líos es rapido se le tira mira como se le tira con Rockets con el arma que aparezca se le tira si mira Cork saliendo por shock se mata cheat lo cubren va a llegar a su rapida llegó por acá arriba Viper esta en su pulse por ahora esta 8 de día esta muy mal esto se ve mal para el rojo mataron Cork mata a 2 esta Kazuma Kazuma los mata osea si a Viper le scupe ahi lo vieron lo mató a Helios de todos lo mata Helios lo mata Helios no matan el asesor pero lo matan a Bardock la toma Cork la toma Cork no pero Kazuma Kazuma la recupera mira peligroso para rojo eso peligroso si que mierda mira hay las estadísticas cobal 94% de Bell el rojo mira es que controlan todo pero han tenido muy mala suerte no hay Viper 70 han tenido muy mala suerte y y digamos que hay un stat osea el los jugadores del azul son como más vivos son más son más rápidos en la reacción se han notado en las pick-ups se han notado en las pick-ups en las runs y hasta para retornar a la bandera ha sido más jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja se mata a Demi y lo cura a Yclair y donde esta a Viper y a Viper lo va a matar ojo no puede ser uff la retorno a Demi y la recupero caminando ojo mira Demi se va que buen combo que buen combo de flow dios mio bendito hay freno no loco la cagas bostelo lo bostean se les va la bandera a ellos la tiene Helios que pasa ahi? la cago ahi loco la cago ahi ahi lo vi y Helios debio haberse ido se puso a pelear con el no es la carrier igual siento que loco se esta robando un resultado increible y desde que se pusieron adelante es el partido que le gusta a loco jugar mira Kors se va de nuevo por shock no y Bardoco yo no lo veo que esta haciendo mucho río la verdad sin ofenderlo pero no pero siento que los subs la ayudaron a igualar todo loco bastante si no sin los subs no la hace nunca si no no es que no tiene ataque sin los subs eso exacto osea no se que tan bien atacara a druid no 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 nada que ver friend nada que ver nada que ver absoluto dicen por ahi que druid era decente pero no se sin ofensa sin ofensa pues a druid pero nada que ver mira Bardoco no es atacante no es atacante no no Bardoco no igual yo no piro mucho porque yo no ataco osea igual he atacado pero igual se que no puedo devolverme a tomar pillita si ya me viene osea depende 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 es contra quien estes jugando si y ya lo habian visto igual tiene que salir de ahi mira ahi va mira se vete por pulse reloqueando derecho y lo matan mira por el otro lado se va de clear por flaga reina si la cagan aca en ese punto uuuu llegado por shock que hace ahi y loco loco esta muy bien parado loco esta muy bien parado en ese uh se cae la tela uuuu que buena combo la toma flow no mames no mames no mames loco esta muy bien parado la frente de ahí si increíble puede ser yo creo que a a martinasi de cort mira cort loco de clear atacando solo contra kazuma solo eh increíble frene el resultado no loco igual mira 83 4 cover viper 88 5 cover quien iba a pensar quien lo iba a pensar que bonito es el fútbol frene diguelo usted exacto increíble no te puedo creer que loco ganó su partido frene loco no loco no era con su equipo no era para ganarlo pero bueno pero ahora igual jugo bien loco se lo merecia si jugo bien si no loco jugo supo leer las condiciones a los momentos del partido pero increíble 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 que haya ganado me parece que es el loop set del de la de la semana jajaja vamos a subir la discrita si que la tome bien quien le das el mvp No, yo le doy el invivir En el segundo mapa Se lo doy un poquito más El loco, el segundo Se lo doy Porque el loco fue crucial Por ejemplo, en la última bandera fue crucial Que se mató a todo el equipo, literalmente Se mató a todo el equipo Estuvo bien parado Es que ahí es donde le gusta Ahí es donde el loco Sirve bastante Que nadie Que nadie se fija en él Que no le toque moverse mucho Ahí es muy crucial Y Giz Y Viper jugó Viper jugó muy bien Rane, nada que reprocharle Estuvo muy de mal Y no siento que Chetas y Casuman acompañaron bien No, y después La posición que cambiaron, ahí Bardoco Lo tiraron para arriba Contra su Rane Ahí finalizó La transmisión Gracias por ayudarme a comentar Voy a ir a escuchar el stream De Chetas para los desquicios Feliz noche Feliz noche